Con el doctor Jorge González Izquierdo, economista, ¿cómo está? Bienvenido a la edición matinal. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación a ustedes, es un placer conversar. Pues bien, en primer lugar, ya a pocos días, del 28 de julio, ¿cuáles son los principales retos en materia económica que deberá afrontar el próximo gobierno? Ah, bueno, los retos de muy corto plazo, yo diría, de los primeros meses, son los siguientes. En primer lugar, y en ese orden de importancia, asegurar la vacunación de por lo menos 25 millones de peruanos con dos dosis, dos dosis, antes de diciembre de este año. ¿Y por qué, se preguntará la gente? ¿Por qué? Porque vacunando a 25 millones de peruanos con dos dosis, se alcanza lo que se llama la inmunidad de revalio. Y eso dirá la gente, ¿y eso qué interesa? Muchísimo. No, porque eso es como agarrarle del pescuezo a la pandemia del coronavirus y meterle una patada y sacarla del horizonte económico del Perú. De tal manera que la economía peruana pueda levantarse tranquilamente y comenzar a correr de acuerdo a sus potencialidades. Claro, eso desde el punto de vista más básico, ¿verdad, doctor? Mientras no hagamos eso, es como si a usted le dijeran, póngase a correr y tiene un rocón al frente. No va a poder pasar porque está el rocón. Ese rocón se llama pandemia. La única forma de sacar a la pandemia del camino es vacunando a por lo menos 25 millones. Y luego de pasar ese rocón que usted lo ha mencionado, ¿cuál sería la meta al corto plazo? Porque están las exportaciones y otros temas pendientes, ¿verdad? Lo segundo, en este primer lugar, lo segundo que tiene que hacer el gobierno próximo es instrumentar un shock de inversión pública en infraestructura. Agua, desagüe, caminos, energía, digitalización para que la economía pueda absorber las novedades que están llegando del extranjero en materia tecnológica, salud, educación. Ahí tiene que centrar un fuerte programa de inversión pública en infraestructura. Y tercero, promover, porque no lo va a poder hacer directamente, promover un shock de inversión privada, privada, para que el sector privado se sienta incentivado también a invertir. Todo lo va a hacer con tranquilidad, creando tranquilidad, creando en la economía peruana confianza. Algo muy importante, la confianza. Y justo le quería consultar, ¿de qué manera invertir en el gasto público? Si es que estamos, algunos podrían pensar, estamos en una pandemia, se han otorgado bonos, el año pasado incluso hubo un impacto muy negativo en la economía. Este año ya el ministro de Economía ha dicho que se proyecta un crecimiento del 10% del PBI. Sin embargo, el trabajo formal también se ha visto muy afectado. En ese contexto, ¿hay capacidad de endeudamiento de parte del Estado, del próximo gobierno, para invertir justamente? Hay espacio fiscal, hay espacio fiscal, hay espacio fiscal. A mí no me preocupa en absoluto eso, en absoluto. Hay un trecho todavía para endeudarse, si es que tengo que endeudarme, para financiar este programa. Porque lo primero que hay que hacer es reasignar gastos que es improductivo. Miren, les voy a poner este ejemplo. ¿Saben cuánto se gasta al año en consultorías y asesorías del sector público? ¿Saben cuánto se gasta, amigos? Entre mil a dos mil millones de soles. ¿Por qué necesitamos tantas asesorías y consultorías que van a parar a un escaparate y no se usan después? Cortemos ahí y esa plata metámoslo allá donde se necesita. O sea, no todo hay que pensar en ser más endeudamiento. Hay que reasignar gastos. Las reasignaciones. De sitios que no son productivos a sitios que son productivos. ¿Cuántas exoneraciones tributarias se dan? ¿Por qué? No. Entonces, antes de pensar en endeudarnos más, hay un buen trecho de reasignación de gasto que te va a ayudar a financiar esto, ¿no? Claro. Doctor González Izquierdo, ya en el escenario internacional, ¿es favorable o no para nuestro país? O para la región, la situación de la pandemia, que ya muchos países están saliendo, se está vacunando con gran velocidad. Eso va a influir en nuestro país porque, claro, hace poco también escuchábamos al ministro de Economía mencionar que hay un crecimiento, se estima casi del 10% del PBI este año y mencionaba que nos estábamos recuperando luego de un año muy difícil. El contexto internacional ayuda y también aprovecho para consultarle respecto a la inversión privada que usted hacía mención. ¿También es propicio el espacio del mercado internacional para esto? Miren, la economía mundial va a hacernos este año 2021 y el 2022 así de ¡pum! Nos va a meter un buen empujón. ¿Por qué? Porque la economía mundial, sobre todo China y Estados Unidos, que son los grandes compradores de nosotros, sus economías están así, así, así. Entonces nos van a comprar más. Y encima los precios de las materias primas, cobre, oro, plata, están por las nubes. Entonces de afuera va a venir, y ya está empezando a sentirse, un buen empujón. O sea, el entorno internacional nos va a apoyar muchísimo. Pero eso hay que complementarlo, pues, con lo que sucede adentro. Porque el entorno internacional no pesa tanto como lo que pesa lo de adentro. Las decisiones que se tomen acá. El entorno internacional es asá. Entonces lo que pesa es lo de adentro. Y respondiendo a eso del 10%, hay que tener mucho cuidado. Miren, te voy a poner este ejemplo. Si tú te has parado en una pista con una pelota a la altura de tu cara, y ¡pum! la tiras hacia abajo, la pelota cae, 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 choca la pista y va a rebotar, ¿no es cierto? Va a rebotar. Esto que ese 10% que está hablando el ministro de Economía, en su gran mayoría, es rebote. Porque el año pasado, ¿sabes cuánto caímos? Menos 11.1. Es rebote. Ese es como si a ti te robaran tu reloj y te robaran tu celular. Y luego tú, con mucho esfuerzo, recuperas tu reloj y recuperas tu celular. Y viene un amigo, te dice, ¡Oye, qué bien estás! Tienes reloj nuevo y celular nuevo. ¿Y tú qué le vas a decir? No, no estoy bien. Estoy recuperando lo que una vez tuve y lo perdí. Claro, es parte de la reacción de cómo se mueve la economía, ¿verdad? Son cifras que igual deben ir acompañadas justamente de buenas políticas. Porque si no, conlleva que la gente se confunda como tú. Dices, ¡qué bien, 10%! Pero es recuperación. Doctor González Izquierdo, en el corto plazo, ya pensando en el próximo gobierno, ¿qué medidas se deberían dar desde su punto de vista? O bueno, lo planteamos como los retos que deben afrontar respecto a lo que ocurre con la economía del día a día, por así decirlo. Porque hay aumento de precio en algunos productos, el dólar también no está en un buen cambio en estos momentos, ha subido incluso un poco, se había recuperado un poco, ha vuelto a subir. Y también el gas, por ejemplo, ha subido en estos últimos días. En medidas que puedan tener un impacto en la economía del día a día del ciudadano de a pie, ¿de qué manera debería actuar el próximo gobierno, el próximo ministro de Economía? Bueno, cuando a mí me preguntan, oye González Izquierdo, ¿por qué está subiendo el precio de los alimentos? ¿Por qué está subiendo el precio del combustible? ¿Por qué está subiendo el precio de algunas medicinas importadas? ¿Qué? ¿Y va a seguir? Yo respondo así, principalmente, no únicamente, principalmente por dos factores. En primer lugar, y en ese orden de importancia, el aumento muy fuerte en el precio del dólar. Y en segundo lugar, condiciones climatológicas adversas. La que estamos viendo en el mar y la que estamos viendo también en el campo, cuando hay exceso de lluvia y heladas, que ha fastidiado, malogrado cosechas. Muy bien. Estos dos factores son transitorios temporales, porque las condiciones climatológicas van a cambiar, y cuando cambian, se normalizan. Y lo que le está pasando al precio del dólar, se puede convertir en un factor transitorio o en un factor permanente. Ah, cuidado. ¿De qué va a depender? De lo que haga el señor, el próximo presidente que se le nombre en el Perú. Si él no reduce la incertidumbre, el precio del dólar va a seguir subiendo, y con ello, los precios de los alimentos no van a bajar ni de los combustibles. Pero si él da medidas, anuncia, por ejemplo, un grupo de trabajo, un equipo de trabajo, que dé confianza, entre otras cosas, entonces esa burbuja, porque es una burbuja la que está haciendo subir al precio del dólar, la pinchas como con un alfiler y el precio del dólar va a bajar. Y cuando baje, vamos a ver que después de un lapso de tiempo, los precios de los alimentos, estos que nos está preocupando, el aceite, el pan, el maíz, el pollo, todo esto, va a empezar a bajar también. Entonces, contestando a tu pregunta, hay estos dos factores que están haciendo tanto, hoy día llevando tanto problema a la casa de los humanos de a pie, se pueden combatir, pero va a depender de lo que haga el próximo gobierno rápidamente.